Hola Runeante, en Runea TV te traemos noticias frescas y te hablamos de uno de los lanzamientos de zapatillas de running que tal vez no conozcas, pero hazme caso, te van a sorprender. Hablamos de la Skip Run KD900, una de las siluetas de la marca de Decathlon más vendidas por su combinación de rendimiento, confort, velocidad y adherencia en todo tipo de superficies. Estos son sus detalles más destacados. Lo más positivo de esta Skip Run KD900 es que es una zapatilla de running apta para un gran abanico de runners, especialmente para todos aquellos de peso ligero, peso medio, pisada neutra y a los que les gusta correr a ritmos más altos, a ritmos más vivos, desde los 10K hasta la maratón. Estas KD900 responden en todo tipo de distancias, además como punto a favor también tienes que es uno de esos modelos que vas a poder utilizar en pista de atletismo. Para que te sitúes, nosotros la comparamos con una Nike Pegasus 40, por ejemplo. Hemos sido varios los miembros del Runea Team que hemos podido probar estas Skip Run KD900 y el veredicto es muy claro. Lo que más nos ha gustado de esta zapatilla es su amortiguación muy reactiva, gracias al exclusivo compuesto VFOA, una espuma de Pevacs, realizada a través de la empresa o en colaboración con la empresa Arkema, que es un 20% más dinámica que los modelos convencionales para correr. También nos llama la atención su particular geometría en la zona del talón, una especie de forma de donut que favorece la recuperación de un mayor retorno de energía en carrera. Nos recuerda mucho a las Nike Tempo Next, también esa espuma reactiva Pevacs en la parte delantera, todo pensado para ofrecer una gran reactividad y también durabilidad. Decathlon asegura que pueden llegar a durar mil kilómetros, ya os lo contaremos en Runea. Otro de los puntos fuertes es su suela, compuesta por un caucho de alta resistencia garantiza una adherencia excelente incluso en superficies mojadas, esto os lo podemos asegurar, hemos podido correr con ellas en asfalto mojado y la verdad es que no resbalan. Echamos tal vez en falta algo más de estabilidad y soporte, algo más de sujeción haría que el modelo pudiera llegar a más runners. Las Keep Run KD900 pueden convertirse en esa zapatilla mixta que andas buscando, porque ofrece un equilibrio entre amortiguación, confort y velocidad para afrontar cualquier objetivo sobre asfalto. Su precio de partida 120€ y encuéntrala en Runea.com